youtube en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo donde les voy a enseñar cómo pueden ustedes preparar una batería de memoria para laptop ya que éstas te cuestan entre 5 a 10 dólares o quizás un poco más y ustedes mismos los pueden preparar este muy fácil ahorita les voy a enseñar el paquete de baterías con los chinitos vale de 2 dólares 35 baterías este hay del 20 32 o del 20 25 pero las laptops llevan del 20 32 de 3 voltios les voy a enseñar cómo preparar ustedes mismos una batería a un costo súper súper barato primero que nada cortan un pedacito de de tape eléctrico de aproximadamente 3 3 pulgadas ya luego a la batería original que ya no que ya no sirve le cortan el alambrito aquí lo más pegadito a la batería posible aquí ya tengo ya uno cortado después de que esté ya el alambrito cortado lo que se hace es le sacan punta con unas con una navajita con unas pincitas toma la batería que van a arreglar ponen el alambrito de esta forma aquí le ponen te y lo aprietan bien apretado ponen el negativo por donde es la parte negativa de la batería le dan una vuelta bien apretadita y de esta manera ya tienen preparada la batería con unas tijeras le cortan el exceso de tape bueno pues aquí tengo ya terminada mi batería ya hasta le puse aquí que es de tres voltios de esta manera pueden hacer una batería muy económica sin tener que gastar 10 o 15 dólares en comprar una batería original no es necesario y ahora les voy a enseñar en caso de que su computadora no tenga la batería en la parte de atrás que pueda estar adentro en lo que es en la tarjeta electrónica les voy a enseñar que lo que pueden hacer en el caso que la batería de memoria no se encuentra en la parte trasera de la computadora laptop quizás esté internamente en la tarjeta madre de la computadora entonces la batería no necesariamente va a aparecer a esta que les estoy enseñando quizás pueda ser en forma de resistencia la batería pero siempre va a tener una ve en el board o en la tarjeta va a estar una pequeña letra con una ve que indica que es batería puede parecer a esto o puede ser como éste que está aquí que va soldada este o puede ser la batería estar en esta forma o sea que hay diferentes la batería se puede presentar en diferentes formas este pero lo que se puede hacer ahí entonces esa se le corta este pequeño conector a la batería que quede más o menos como éste que queden las se le saca punta y simple y sencillamente lo que se hace es solda eso si fijándose donde está el positivo y el negativo en todo momento y esta la batería que se va a poner se puede sentar en un pueden agarrar tape tape de doble pegadura que sea pegable por los dos lados y se sienta en esta forma y queda bien pegada esto es un ejemplo nada más que estoy dando esta es una tarjeta que no es de laptop solo le estoy dando un ejemplo enseñándoles para que puedan solucionar un problema estas baterías de memoria van en diferentes aparatos eléctricos en estéreos de carro también está en cámaras de vídeo de las viejitas así de que es muy fácil que ustedes mismos hagan una batería de 3 voltios como ya les enseñé en este ejemplo espero que este vídeo sea de mucha ayuda para todos ustedes es importante que si la batería que van a reemplazar va soldada asegurarse de que vaya el cable que es positivo con el positivo y lo negativo con lo negativo para que no haya problema y ya sea que la dejen así parada o si la quieren acostar pues se puede acostar terminado de hacer la batería para asegurarse de que si hay salida de corriente de la batería que quedaron bien los alambres agarran dos pedacitos de alambrito que encuentren lo meten en aquí en el agujerito del conector y con el testeador de corriente hay que confirmar que la batería está bien tiene que darnos 3 voltios y está buena está casi los 2.9 bueno no está exactamente los 3 voltios pero lo ideal es que tenga arriba de 3 voltios 2.9 es una batería usada ya que esta la estoy usando nada más de ejemplo pero una batería nueva les mide arriba de 3 voltios 3.1 3.2 y de esta forma pues ustedes pueden hacer una batería que como les digo les cuesta de 10 a 15 dólares ustedes la pueden hacer por un precio súper súper barato todo lo único que necesitan es comprar este tape eléctrico y bueno pues si tienen un un testeador de corriente sería muy bueno buena idea hay unos muy baratitos que valen de 15 a 20 dólares y son muy útiles todo el mundo debería tener un testeador de corriente como les decía amigos las baterías de memoria son muy usadas en en muchos aparatos pues aparte de computadoras como en estéreos de música de carro eso es para conservar la memoria para cuando la gente le gusta alguna estación especial de radio pues se quede la memoricen y se quede en la memoria o la hora la fecha también también las cámaras de video llevan batería de memoria son muchas muchos los aparatos que llevan baterías de memoria no es difícil cambiarlas pero algunas veces hay que destapar los aparatos y buscar la batería para reemplazarla estamos hablando ya después de tres o cuatro años es cuando ya empieza a haber problemas cuando ya las cuando ya las memorias están malas es cuando ya no se queda la hora la fecha en los aparatos es es indicación de que necesita uno cambiar la batería de memoria se cuando se en los aparatos